Hágalo fuerte con nosotros Grande es nuestro Dios y Rey Creador de todo es Él Viste luz y esplendor Las tinieblas huyen hoy Oh puertas abranse Hagan paso a nuestro Rey Muros van a caer Prepárense para el Rey de Gloria Poderoso Yahweh Oh Yahweh El Rey de Gloria Poderoso Yahweh Oh Yahweh Oh Yahweh ¡Manos arriba! Oh Yahweh Reinos se levantarán Más sobre todos Dios está Pues a la muerte Él venció Por siempre reinará el Señor Oh puertas ábranse Hagan paso a nuestro Rey Muros van a caer Prepárense para el Rey de Gloria Poderoso Yahweh Oh Yahweh El Rey de Gloria Poderoso Yahweh Oh tu amor me envuelve Cuervo en besos Tiene amor sin condición No hay pared que no alumbres No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompes Cadena que no rompes No hay pared 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 que no rompes